Ahora seguimos con Gustavo. Yo vengo de Nashville, Tennessee y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Yo por las noches trabajo con mi familia haciendo limpieza y por las tardes me dedico a la música. Qué bonito pelo. Bien peinado. ¿Cuánto tardas en peinarte, en hacerte el chuchuluquín y toda la cosa? Antes sí me tardaba. Ahorita ya es rápido. Ahora ya es 15 minutos. ¿15 es rápido? Sí, antes eran 40. ¿Es mucho relloso? ¿Me tardo yo? ¿Y antes? Antes eran 40. 40. 42. ¿Y usas el moco de gorila? Ay, pues la tinta ya parece que es el club del homie Jacky Candy. A mí me encanta la música ranchera, me encanta la música de mariachi. Y esta también es la oportunidad de convertirme en un cantante, en dedicarme al oficio musical. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, Don Cheto? Mira, Gustavo, lo hiciste bien, pero las partes donde la canción exigía, ahí fue donde te achicaste. Donde te achicaste. Hay que dedicarle más tiempo a practicar de canto y menos tiempo al copete. Lo digo sin envidia. Pues se vio, qué bueno que lo aclaraste, porque sí se vio envidiosillo que él sí tiene melena para peinarse. No es excusa para nada, yo comprendo totalmente su punto. Esta semana sí han dado enfermo. ¿Y los nervios también le afectaron? Todo junto. Gracias. Para la próxima, mi... Estás precioso, Luis. Muchas gracias. No tiene ningún pase hoy. Me cayó demasiado bien y que venga todo elegante. Sí, ¿cuál gel usas tú, hermano? Yo no uso gel. ¿No usas gel? Pero uno que está muy bueno es las tres flores. Ah, ok. Ese es de Cholo, chiquis. Ese es peinado de gel. Ese es de miopal, de brillantina. Sí. Chiquis, no usa gel. No usas gel, nada. No necesiten tres flores. Sí, no, yo uso puro... puro spray. No, dile que el spray también le afecta mucho. ¡Aquaneta o col spray! ¡Ey, ey! ¡Alto! Te lo digo. ¿Sabían que estaban haciendo insultos a mi compadre? Pepe Garza, hablando de pelo en frente de él. ¡Ay, no sé! ¡Agarle la onda! Pepe es un hombre seguro, él se ve bien... Claro, no importa. ¿A poco usted se enoja cuando alguien habla de sexo? ¿Y usted está presente? Sí, papá Pepe, un poco. Sí, se enojó anoche. Y dejan la vara muy alta y dejan a uno así como... ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!